Música En un libro para leer, el de García Márquez, 100 años de soledad, que no estoy leyendo todavía. Música A cenar. Música Para ver, me recomendaron The Crown, pero no veo celes. Música Belleza inesperada que la vi el viernes pasado. Música Un mojito. Música Puede ser variado, así, todo lo que se me ocurra, un montón. Ochentosa, The Killers, Coldplay, Esterares, me gusta así como un poco de todo. Música Uno solo podría ser San Lorenzo, o una cabañita en Vicky así medio perdida del resto. Música 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 Música